Aunque en casa las cosas no iban bien, mi hermano siempre me decía pase lo que pase, vale una sonrisa a la vida. He hecho muchísimo de menos vivir con él. Muchos niños y niñas en acogimiento crecen separados de sus hermanos. Entra en aldeasinfantiles.es y firma para que permanezcan unidos. Aldeas Infantiles.